Se anunció que el Intendente Germán Alfaro recibirá el apoyo a través de un acople de dirigentes peronistas. Muy entusiasmado con la gestión que está realizando el Intendente Germán Alfaro y a partir de eso que nosotros creemos que puede ser algo muy importante para una transformación política en Tucumán, sí estamos de lleno de vuelta en la política. Estoy impulsando un acople donde yo soy el candidato a legislador y el director de familia y minoridad del municipio, el compañero Carlos Ale, es el primer candidato a concejal y desde esa conformación netamente peronista que hemos armado estamos trabajando y acompañando para la reelección del Intendente. Se da una situación especial con el Intendente Alfaro que es la confluencia de muchos partidos políticos distintos. Sí, sí, es un frente provincial con radicales, pro-liberales, partidos de izquierda, en este caso y nosotros que somos peronistas. Nuestra lista está conformada toda por dirigentes de más de dos, tres décadas de militancia en el peronismo y creemos que sí, que hace falta en Tucumán juntarnos todos aquellos que creemos que Tucumán merece algo mucho mejor. Y, si, se trata de un plan de la reelección de la reelección de la reelección, el tercer candidato a nadie. Nosotros no tenemos que prevenir,